Hola que tal como están todos mis suscriptores, en el presente vídeo les voy a mostrar a Saúl Alemán interpretando un éxito de los hermanos Zuleta, titulado El Retiro, donde además de poder apreciar una excelente interpretación de Saúl, también podremos ver que este muchacho también cuenta con mucha pulsación y cadencia en la nota, vamos con el vídeo mi gente linda y sean ustedes mismos quienes opinen si en realidad Saúl Alemán la hizo bien o no ¡Suscríbete al canal! Si cuando esta mi interior sentí yo quisiera despejar porque yo me olvido a la ticada que no me dan razón Hay muchos críticas que me ocurrió, se engañó y no volvía a sonar Muchos preguntan por que Emiliano dejó en el boca por Dios Pero no saben lo que llevaba de todo mi alma ¿Por qué tomé esa decisión? Tanto tormento, tanto pesar Acabicí en tanta madrugada Yo tuve fuerza, tuve coraje